Hacer las cosas bien en la Cuarta Transformación es demasiado complicado. Prever es imposible de pensarse. Todo se tiene que hacer al vaporazo y todo se tiene que hacer en el aire porque ahí las vamos componiendo. El día de ayer, el gobierno de México echó a andar su portal de Internet en donde uno se podía registrar siendo adulto mayor de 65 años para recibir la vacuna contra el COVID. Entonces, una iniciativa que a todo mundo le sonaría lógica, una forma de mantener un registro y poder así asignar citas en un plan de vacunación que, por supuesto, usted conoce perfectamente bien. Porque, digo, si puede, agradecería mucho que se me explicara porque yo no conozco el plan de vacunación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en una intentona por dar a entenderle al público que no solamente México cuenta con las vacunas, porque si tenemos las vacunas, pues tenemos para vacunar, por lo tanto, podemos echar a andar un plan de vacunación. Por lo tanto, hay que abrir esta página web para que la gente se meta y que se registre. En el momento en que se da a conocer la página, el flujo de personas, como es de esperarse, es impresionante. México tiene 128 millones de habitantes. Y 128 millones de habitantes que quieren recibir la vacuna contra el COVID-19 para evitar ser víctimas de la peor administración médica de la historia de las pandemias, en donde la tasa de fatalidad ronda el 8, 9, 7, hasta el 10%, dependiendo el mes. El flujo fue tal que la página nunca funcionó. No funcionó. Porque el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no tuvo la capacidad de prever el flujo de personas que pudiesen entrar a una página para registrarse, para recibir una vacuna. Hay una desesperación por la gente por recibir la vacuna. La gente se la quiere poner. Más cuando te das cuenta de que uno de cada 10 en México se muere. Ese es el nivel de impreparación. Este es el nivel del tamaño de la poca preparación. Este es el nivel del poco conocimiento que tiene el gobierno a la hora de gobernar. La ingobernabilidad de la cuarta transformación. Entonces, esperanzados todos, desde en la mañana, entramos a ver este portal de noticias. Y entramos a verlo. Yo me metí a las 6 de la mañana para ver si ya funcionaba. Y sí, efectivamente, ya estaba funcionando. Con una leyenda que decía abajo, horario de servicio de 8 a 6 de la tarde. Una cosa si tenía el horario de servicio de esta página de Internet. Ahí ves que uno no deja de pensar que es el equivalente a no tener madre. Entonces, no solamente no están preparados, sino hay que ver para creer. Horario de operación, ahí está abajo. Horario de operación de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, no solamente uno no puede entrar a la página, sino ahora tiene la limitante del horario porque el Internet seguramente no ha de funcionar de forma correcta. Entonces, no hay una operación. Ahora, paralelamente a esto, en más temas de la vacuna, ya la COFEPRIS, como se lo mencionábamos, da a conocer que ya le da autorización a la vacuna Sputnik V para que opere en nuestro país. Y seguramente la Sputnik tiene ese nivel de eficiencia que están hablando, del 91.4% y 91.8% para adultos mayores de 65 años. Una excelente noticia. Lo malo es que no tenemos vacunas. Se espera, dice todavía Hugo López-Gatell, que en febrero lleguen 400.000 vacunas de Sputnik. Cuando se hizo el anuncio de estas vacunas, los primeros 15 días de febrero tenían que llegar 400.000 vacunas. Hoy estamos a día 3 de febrero, entonces todavía hay algunos días para que los rusos nos envíen las vacunas que no se podrían enviar hasta no recibir la autorización de la COFEPRIS. Ya recibieron la autorización de la COFEPRIS. Ahora la pregunta es, ¿la autorización de la COFEPRIS, y creo que es a mí lo que me preocuparía, se da en base a las pruebas científicas que se presentaron en torno al desarrollo de la vacuna fase 3? ¿O la vacuna de la COFEPRIS se da en base a el apoyo que le da Hugo López-Gatell a la vacuna por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque tendrá usted que saber que la COFEPRIS ahora ya opera bajo las órdenes e indicaciones del encargado de la pandemia, subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Entonces el jefe del jefe está diciendo, aprueba la vacuna. ¿Por qué? Porque nos engañaron con las otras vacunas. Porque nunca se compró nada. Porque en México nunca tuvo un contrato firmado en el cual se enviara vacunas. AstraZeneca, Pfizer, están enviando, inclusive CanSino, están enviando vacunas por todo el mundo. Y México, que se ufanaba de ser el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas, sorpresivamente no nos dijeron que íbamos a ser el primero y la última. Porque hoy estaba viendo, fíjense, les debería dar vergüenza, ¿eh? Hugo López-Gatell, ¿sabe cuántas vacunas pusimos ayer? Según Hugo López-Gatell, no crea que son números míos ni que yo quiero dañar la reputación del doctor. Este 2 de febrero, o sea, ayer, fueron aplicadas 2,027 dosis de la vacuna. 2,027 dosis. ¿Cómo es posible que un país con tantas vacunas como las que tiene México, con 10 personas por cada brigada de salud para vacunar? 10, y debemos de tener 100 de estos grupos de servidores de la nación, el ejército, la marina, todos, todos ahí. Y nada más aplicamos 2,027 vacunas. Un país que tiene tantas vacunas, con una incapacidad de ponerlas, o simplemente un país que no tiene vacunas. A este paso, 2,027 vacunas al día, ¿cuántas décadas nos va a llevar poder vacunar a toda la población? Estados Unidos vacuna arriba de un millón de personas diarias. México no llega ni a las 2,500. Es vergonzoso, lamentable. Indolente lo que hace el gobierno mexicano.